Es para mí un enorme placer estar en este homenaje y participar en homenajear a Margarita Salas con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que celebraremos mañana. Ella, Margarita Salas, fue maestra e inventora de grandes figuras actuales de la ciencia española, como hemos visto. Fue una investigadora pionera, una mujer que encarnó los valores de la igualdad en este campo y acompañó su trabajo de primera categoría con la lucha por que las mujeres pudieran ocupar el puesto que merecen. En el Ministerio de Ciencia e Innovación trabajamos para continuar su legado en ambos aspectos y que las investigadoras ocupen el lugar que les corresponde por su saber y por su trabajo. Es innegable que la situación actual dista de ser ideal en cuanto al aprovechamiento del talento femenino para la ciencia y la tecnología. En algunas áreas se observa una cierta simetría entre hombres y mujeres hasta los niveles de doctorado. Incluso en medicina empezamos a tener simetría, digamos, inversa. Pero existe una importante brecha si nos fijamos en los puestos de mayor responsabilidad. Nos ha presentado un número la doctora Lluc, pero ahí es donde está mejor, digamos. El porcentaje, menos de un cuarto de los puestos de catedrático o profesor de investigación están ocupados por mujeres y solo una de cada seis universidades está presidida por una rectora. Aquí en Valencia una, como sabéis. Incluso una en Castellón también. Dos también. En otras áreas, como las ingenierías o la informática, la simetría se observa incluso desde el momento de la matrícula en la universidad, con porcentajes muy pequeños de mujeres. Entendemos que la intervención del Gobierno sigue siendo, por tanto, necesaria para acelerar el camino hacia la plena igualdad. Un área importante de trabajo durante este año y medio, largo, que hemos estado frente del Ministerio, ha sido la regulación con objeto de paliar los motivos que entendemos son responsables de la brecha en las partes avanzadas de la carrera científica y docente. Para tener un análisis transversal y objetivo del problema, se creó en noviembre el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación. Y esta es una entidad con representación de varios departamentos del Gobierno que, mediante seguimiento, informe, evaluación y propuesta, aconseja sobre las medidas necesarias. Fruto de ese trabajo, se incluyó en el Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en el Ámbito de la Ciencia, la Tecnología e la Innovación en la Universidad, una disposición general para garantizar que se tengan en cuenta las situaciones especiales de los periodos de maternidad y lactancia, para evitar que los procesos de selección y evaluación penalicen a las madres. Esta disposición se ha comenzado a aplicar ya en 2019. En las actuaciones de la Agencia Estatal de Investigación, las convocatorias de proyectos de I+.D. en todas las modalidades, también las de Recursos Humanos, Ramón Izcajal y Juan de la Cierva, las dos, flexibilizando el periodo de cómputo para la valoración de méritos curriculares. Esto es algo que está ya en ley y en reglamento y en directivas. También se han incorporado medidas en la ANECA para eliminar barreras a la igualdad de oportunidades de las mujeres que se pudieran derivar de la maternidad, permitiendo prorrogar el último sexenio vivo en estos casos. Esto es una terminología muy específica que todas las personas que están en la universidad conocen, pero quizás sea bueno explicarlo. Quiere decirse que tienes una serie de años seis para alcanzar una serie de hitos científicos para poder alcanzar la siguiente categoría dentro de la universidad y en caso de que haya tenido unos periodos de baja maternal o de cuidado de hijos, entonces lo que hacemos es prolongar ese periodo para poder obtener los mismos méritos, pero en más tiempo y que con eso pasemos a la siguiente fase todos en una ex condición de igualdad. También en la cuestión de la universidad hemos introducido orientaciones para las comisiones de acreditación del profesorado universitario para que éstas tengan en cuenta las situaciones especiales derivadas de permisos por maternidad. Ahí no es algo matemático, son unas directrices para que las comisiones hagan de forma más igualitaria su elección. Y luego hay el otro área, grandísima, que son las especialidades científico-tecnológicas donde se observa un menor aprovechamiento desde el principio del talento femenino. Hemos hablado de que si no aprovechamos todo el talento nos podemos quedar atrás en muchas áreas de la ciencia, desde luego de la tecnología y como decía también el profesor Grisolía, no hacemos esto simplemente por la ciencia en el desarrollo de la ciencia, sino porque al final la ciencia, la ciencia aplicada, la tecnología, los productos y la innovación son lo que dan verdaderamente la prosperidad a los pueblos. En 10, 15, 20 años ya no existe nada, ningún activo que tenga valor tangible y que tenga valor duradero, que no sea el activo del conocimiento. Y por lo tanto, cuanto mejor aprovechemos los talentos, mucho mejor. En estas especialidades como la ingeniería, bueno, aquí tenemos a Carolina, que es exponente de las pocas mujeres que en porcentaje acaban una carrera de ingeniería brillantemente, en informática todavía mucho menos, pues en estas hemos puesto en marcha campañas para fomentar las vocaciones de las niñas. Como decía la profesora también antes, de poner en relevancia los referentes de éxito que obviamente todos sabemos que se pueden conseguir, pero que a las niñas tienes que quizás hacerles mayor esfuerzo para que lo vean. Y creo que este trabajo que hemos hecho es un granito de arena. Hay que ser perseverante, hay que continuar con este trabajo y así lo haremos. Confío que con estas y otras medidas las mujeres vayan llenando año a año, plaza a plaza, los puestos que les corresponden por su valía y esfuerzo y hagamos un mejor uso de su talento como investigadoras de base y como líderes de grupos y áreas docentes o de instituciones completas. El ejemplo de María Blasco es un líder de institución completa. Tenemos todavía menor porcentaje en ese área que tenemos en los grupos de investigación. Digamos que según vamos subiendo el porcentaje va minorándose y podría ser que hayamos dado con la tecla cuando decimos que las evaluaciones para alcanzar o bien un proyecto de investigación o bien una categoría más alta en la jerarquía investigadora tengan en cuenta al menos de las muchas áreas de discriminación que la sociedad pone delante de las mujeres, al menos el área de la maternidad y el cuidado de los hijos. Es desde luego esto una carrera de fondo y así lo tenemos que ver porque llevamos muchos años en los cuales se ha ido creando esta estructura y no podemos resolverlo de un plumazo. Y tampoco queremos, porque lo que queremos es que el talento vaya subiendo al nivel que le corresponde. No vamos a hacer tampoco aquí medidas artificiales demasiado rápidas porque dentro de lo de los científicos, dentro de los universitarios, lo que se pretende es la promoción por el talento, el esfuerzo y la capacidad de investigar. Y eso es lo único que queremos es que el talento todo esté reconocido. Así que es una carrera de fondo y yo creo que las medidas tomadas han sido efectivas, es decir, van a empezar a ser efectivas y permaneceremos vigilantes a los números para irlas mejorando. Pedimos, y yo lo sé, tampoco lo tengo aquí escrito, pero pedimos siempre un doble o triple esfuerzo más porque también tenemos que, como también decía la profesora, hacer un esfuerzo especial para alcanzar la diversidad suficiente en los tribunales de selección. Como tenemos un porcentaje mucho menor de mujeres en puestos de responsabilidad, es doblemente o exponencialmente más difícil encontrar suficientes mujeres para los tribunales de selección. Y les pedimos un gran esfuerzo y espero que sigamos contando con ellas. El uso del talento femenino, aparte de, por supuesto, de hacer investigaciones de talla mundial, era la aspiración de Margarita Salas en su doble faceta de gran investigadora y de gran feminista. Ciertamente hizo mucho, hizo muchísimo Margarita Salas para llegar a donde estamos ahora. Espero que podamos continuar su labor en este sentido hasta la plena igualdad. Por supuesto que esto es una cuestión de justicia, pero también es esencial para aumentar la calidad de nuestra investigación. Muchas gracias. Gracias.